Información que tiene que ver con el fallecimiento de la hija del doctor Edgardo Jalaver, un médico maragato, se conoció en las últimas horas acerca del fallecimiento de su hija Agostina. Por tal motivo, la Municipalidad de Patagones ha dado a conocer un comunicado de prensa, el cual vamos a leer textual. La Municipalidad de Patagones acompaña en este difícil momento al Secretario de Salud, doctor Edgardo Jalaver, a toda su familia y seres queridos, ante la irreparable pérdida de su hija Agostina Jalaver. Repito, esta es la información oficial que ha dado a conocer la Municipalidad del Partido de Patagones por el pesar que hay en la comunidad por el fallecimiento de la joven.